¡Suscríbete al canal! Anoche entre sus brazos me sentí realmente enamorado. Anoche entre sus brazos me sentí realmente enamorado. Anoche entre sus brazos me sentí realmente enamorado. Y eso es un juego que me prendo. Frente lo de ustedes terminó antes que llegara yo. Amigo mío, sé que estoy cuidándote la mujer de tu vida. Amigo mío, sé que estoy matando a la gente de tu agonía. Amigo mío, qué difícil es decirte a mí ahora. Amigo mío, la cuenta tú sé que ella a mí también me adora. Oh, 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 oh. Amigo mío, sé que estoy cuidándote la mujer de tu vida. Amigo mío, sé que estoy matando a la gente de tu agonía. Amigo mío, qué difícil es decirte a mí ahora. Amigo mío, qué difícil es decirte a mí también me adora. Amigo mío, no aguantar no sé que ella a mí también me adora. Amigo, me adora. Amigo, me adora. Oh, 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 oh. Amigo, me adora. Amigo, me adora. ¡Suscríbete al canal!